El Foro Internacional de Ciudades Musicales es una iniciativa conjunta de la Universidad Carlos III y la Fundación Legal Music que nace un poco con la idea de poner en común diferentes experiencias alrededor del mundo que nos permitan pensar y repensar la relación de la música con una ciudad como Madrid. Hay proyectos de todo tipo, tenemos desde un festival que sería la transformación más clásica, el impacto de un festival en una ciudad como Montreal o experiencias sociales como las que traemos desde Memphis o desde Medellín que la música se vio como articulador a nivel social de desarrollo fundamentalmente y de creación cultural. Las posibilidades de una gran ciudad y cuando uno se pone a ver ejemplos a nivel global son muchas para pensar que la música tiene una gran capacidad de generación de riqueza a todos los niveles. Hace falta también poner y sacar desde, digamos, hacer emerger los procesos creativos que existen, eso evidentemente siempre está ahí, y hacer que tengan visibilidad, conseguir que los ciudadanos puedan participar de la creación musical, del consumo musical, que sea sostenible, que sea diverso y que sea accesible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!